Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a La Roja, uno de los municipios más importantes de la Comunidad de Madrid. Con una población de cerca de 100.000 habitantes ya, pues este municipio se ha convertido en referente dentro de la región madrileña, destacando en cuestiones tan importantes como la innovación, el emprendimiento o la sostenibilidad, por poner algún ejemplo. Hoy comentaremos los apoyos a estas iniciativas que se dan por parte del equipo de gobierno que preside el alcalde José de la UD. También hablaremos de otros asuntos no menos importantes, como la bajada de impuestos aprobada recientemente, en las que hay, entre otras significativas rebajas, pues rebajas, como les decía, fiscales para las familias numerosas, para las empresas, que apuesten sobre todo por la sostenibilidad y para aquellas que creen empleo. Esto es fundamental. Además, comentaremos sobre las ayudas que se van a destinar al fomento de la natalidad, que buena falta nos hace la vivienda joven y a las personas con discapacidad. Hay otros muchos temas que, si el tiempo nos lo permite, nos gustaría abordar. Yo les adelanto alguno. Por ejemplo, la seguridad, el plan antibotellón, y fíjese que aquí enfatizo, porque esto es un gran problema, el transporte público, el medioambiente, la recogida de residuos puerta a puerta en algunos lugares del municipio que tanta falta hacían, o el deporte y la cultura tan presentes en este municipio. Bueno, pues para hablar de todas las actuaciones que se están llevando a cabo y las que se van a llevar en los próximos meses, nos acompaña, como ya les he dicho, el alcalde de Las Rozas, José de la UD. Alcalde, muy bienvenido a nuestro programa. Muy bien hallado y un placer, como siempre. Tenía yo ganas de que viniera a visitarnos, que hacía mucho que no nos veíamos. Y con todo lo que tiene que contar Las Rozas. Mucho, mucho, mucho. Ya más en este sitio tan bonito que tenéis y con este programa tan importante. Muchas gracias, alcalde. Bueno, a mí me da igual por dónde quiere empezar. Por el principio. Por el principio, siempre por el principio. Porque son tantos los temas que tenemos que abordar y que son realmente importantes. No sé si quiere empezar por la bajada de impuestos que afecta a tantas personas. Pues mira, eso es muy importante. Y además, como estamos tan de moda en el tema impuestos de los ayuntamientos con la plusvalía, podemos contar un poco todo el relato de cómo está siendo este tema. Lógicamente, para prestar unos servicios de calidad, para mejorar las infraestructuras, necesitamos impuestos. Pero es cierto que eso no significa que haya que sajar, si me permites la expresión, al vecino. Perfecto. Nosotros somos partidarios de que donde mejor está el dinero es en el bolsillo del contribuyente. Por tanto, hay que exprimir cada euro del contribuyente para devolvérselo. Como digo, en forma de actividades, de servicios, de infraestructuras. Llevamos muchos años bajando impuestos en Las Rozas. ¿Por qué? Porque crece la actividad. Por tanto, hemos ido bajando el IBI, hemos bonificado el ICIO, hemos bonificado el impuesto de transmisiones en su día. Entonces, ahora lo que acabamos de hacer es volver a bonificar a las empresas, decías, para que puedan generar mayor empleo y empleo de calidad y empleo indefinido en el IAE. Estamos bonificando para apoyar la sostenibilidad en el ICIO. O el IBI, aquellos vecinos que deciden en sus azoteas el poder incorporar elementos para autoconsumo energético. A las familias numerosas, siempre nuestro apoyo en el IBI, pues hemos vuelto a bonificar hasta el 70 y hasta el 90 a las familias en función de si es de categoría normal o especial en esas deducciones, porque ya venimos de un IBI en el año 16 que bajamos al mínimo legal. Saben quienes nos escuchan que la base es el valor catastral que fija el Estado y sobre eso los ayuntamientos tenemos la capacidad de poner un tipo impositivo, que el mínimo es el 4% y el máximo el 1,1%. El 0,4. El 0,4 y el 1,1, efectivamente. Ya bajamos al 0,4 en su día en 2016, por tanto, tenemos en Las Rozas uno de los municipios de la región, lo puedo decir con datos, con menor presión fiscal de la región. Y eso es positivo para seguir generando riqueza, empleo y apoyar además en estos momentos a la actividad económica y a las familias. Sin duda. Y dentro de las familias no nos olvidemos ese apoyo a la natalidad. Claro, es muy importante. Hace cinco años y pico, seis años, que empezó esta corporación su mandato, nacían en Las Rozas unos 1.200, 1.300 niños al año. A fecha de ahora, llevamos empadronados 600. Evidentemente, hay que fomentar la natalidad. Creo que nadie va a tener un niño porque desde el ayuntamiento te ayuden con 1.000 euros al nacimiento del niño, ni porque tengas bonificados los impuestos a las familias numerosas en el IBI. Pero sí generar esa cultura y trabajar esa cultura de fomento de natalidad porque necesitamos más niños. No solo en Las Rozas, en toda España. Las Rozas, como el oeste de la región, tiene una tasa media de edad cercana a los 40 años de media. 38, 39, 40 años es la media. Eso en estos seis años ha subido, de 37 y pico a casi 40. Con lo cual, tenemos que seguir incentivando nacimientos y ayudando en la medida de lo posible a que las familias encuentren sus colegios, sus guarderías, actividades deportivas, servicios, etc. Claro, es que, como muy bien decía el alcalde, no es solo que les demos los 1.000 euros, que también, alcalde, que ayuda mucho, sino que puedan llevar a sus hijos a una guardería con una serie de bonificaciones. Eso es fundamental. Todo el mundo quiere que sus hijos estén en un centro fantástico y que, además, lo puedan asumir. Así es. De ahí la importancia. Alcalde, vamos a seguir, si le parece, con el tema... Bueno, pues es que me da un poco igual, porque hay tanto de que hablar. El tema de la innovación, la sostenibilidad, la creación de empleo. Porque es que sin empleo, es que aquí se nos olvida que si no se genera empleo, si las empresas no generan empleo, mal vamos. Exacto, es como dices, por supuesto no es el ayuntamiento el que crea el empleo, sino las empresas, los autónomos. Bueno, pero el ayuntamiento tiene que hacer algo... El caldo de cultivo, ¿verdad? Claro, para ayudar, claro, claro. Y sobre todo no estorbar. Bueno, eso es muy importante. No, es verdad, porque fíjate que a nivel de licencias, en el ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo muy importante para ponernos al día y con una ordenanza de declaración responsable que aprobamos hace un par de años o tres, poder facilitar esa implantación con las deducciones fiscales que tenemos la capacidad de los ayuntamientos. No es ilimitada, está tasada. Pero bueno, llevarlas al máximo para que puedan acogerse esas bonificaciones fiscales municipales que fomentan el empleo. Estamos reciclando y poniendo a disposición de las personas en paro en nuestro municipio mucho reciclaje en competencias TIC, en tecnología, pero no solo en competencias TIC. A esos perfiles profesionales que llegan a una edad determinada en la que no encuentran cómo reciclarse, mejor dicho, no encuentran dónde engancharse al mercado laboral si la de reciclarse y poner en marcha su propio proyecto empresarial. Tenemos una incubadora municipal, una aceleradora municipal. Todo el que tenga una idea, un proyecto puede venir a las distintas líneas de trabajo que estamos apoyando en este fomento del autoempleo y de los proyectos. Por tanto, La Roza sigue siendo uno de los municipios de España que menos tasa de paro tiene. Este mismo mes nos ha bajado un 3%, llevamos un 5% de bajada en el interanual y por tanto estamos siempre en ese top de los municipios donde esa actividad económica lo ha sido con las terrazas durante todos estos meses tan complicados. Eliminarles la tasa de terraza, anular la ordenanza de terrazas para que pudieran extenderse donde quisieran, donde pudieran. No solo la hostelería, sino cualquier comercio que nos hubiera pedido suelo municipal hubiera podido sacar fuera en aquellos periodos de contención o de confinamiento en los que no se podía entrar a un establecimiento. Por tanto, claro que hay muchas medidas para que ese comercio que era la primera línea de batalla era el no cierre. Había que evitar el cierre. Eso se ha evitado y ahora potenciar esa recuperación en forma de mayor empleo. Por tanto, menos trabas burocráticas, menos impuestos, mayor facilidad, convenios con las empresas para tirar de la lista de empleo de los vecinos de Las Rozas a quienes estamos ayudando a reciclarse, paquetes de medidas orientadas, bien orientadas al empleo. Sin duda. Pues, alcalde, es que no quiero seguir un guión, quiero que me hable de aquello que considere que quiere transmitir a los ciudadanos en general y a los vecinos de Las Rozas en particular, porque a mí el tema del medio ambiente con la sostenibilidad es un tema que me apasiona, pero también me gustaría que nos diera tiempo a hablar de todo lo demás. Entonces, pues, como no se va a poder todo, se lecione y si no llegamos a todo, no será culpa mía. Es que Las Rozas, como decías al principio, Mabel, tiene mucho de lo que hablar. Es una ciudad muy viva con una actividad y una participación de nuestros vecinos en todo, toques lo que toques, somos referentes en deporte, somos referentes como comunidad educativa, tenemos muchísimo talento local que es algo que para el presente y para el futuro está siendo un tema para las ciudades y para los países, la retención del talento y la potencia del talento, incluso la atracción del talento para que esas empresas puedan anidar y crear valor añadido a nuestra economía. Las Rozas es un municipio de 10, probablemente muy desconocido o más desconocido que otras que tienen más nombres y sin embargo somos una potencia, somos la decimotercera potencia económica de España como ciudad. Caramba, ¿de España? De España, claro y de la región estamos en ese top como todo el oeste que configuramos una zona extraordinaria. En todo caso, hablabas de sostenibilidad y de innovación y es uno de los objetivos si tenemos la bandera en educación, tenemos la bandera en deportes, en atención a la dependencia, las personas mayores somos municipios referentes calidad de vida e infraestructuras, tenemos la mitad del territorio protegido. Además, el campo casi a la mitad enrevesado por la mitad de la ciudad es muy fácil que todos o muchos vecinos tengan el campo casi a la puerta de su casa. Por tanto, tenemos una responsabilidad con ese medio ambiente. Tenemos después de Madrid-Getafa el tercer municipio de la región con más kilómetros de colectores, de viales, por tanto, una extensión enorme los terceros. Esos son retos a la hora de gestionar la ciudad y de gestionar la calidad de ese aire, de gestionar la calidad de esas aguas, de gestionar esas masas verdes. Por tanto, apoyados en la innovación tecnológica, esa que hablamos tanto y se ha oído siempre de las Smart City, ahora cobran más sentido con la inteligencia artificial y con el Internet de las cosas, como con plataformas superponiendo esas capas de información del dato que obtenemos de la ciudad, podemos gestionar más eficiente y, por tanto, con menos recursos de los vecinos, pero mayor calidad en la gestión de la ciudad. Y en eso estamos orientados. Y para eso, y si me permites un segundo... Claro, todos, todos. Hemos creado en Las Rozas una empresa para la transformación tecnológica. Es una oportunidad. Los fondos europeos también están siendo y pueden ser una oportunidad si son bien aprovechados. Si llegan, y los que van llegando, desde luego, yo lo que puedo para Las Rozas. Los que pueden gestionar directamente desde los municipios, bien, pero los que van a venir a través del gobierno veremos que todavía nos dan un céntimo. Pues eso, pero con Innova, con Las Rozas Innova tenemos... Estamos preparados para si ese dinero efectivamente llega y con las líneas que se van conociendo cómo poder aprovechar para la ciudad ese dinero. Cómo podemos ayudar y lo hemos hecho al comercio local, a su transformación digital. Les hemos puesto un marketplace en Las Rozas, el que más usuarios tiene de toda España. Les hemos puesto consultores que les están ayudando a la transformación tecnológica al comercio pequeñito, gratis. Que no es fácil, ¿eh? Pues se han apuntado 70. Vamos a hacer una convocatoria el año que viene sin límite. En este proyecto piloto exitoso absolutamente donde ahora con el resultado de ese análisis a cada comercio pequeño para esa transformación TIC se ha evaluado una serie de costes en los que tendrían que incurrir. Ahora se lo vamos a financiar. Vamos a, de verdad, poner toda la ciudad orientada a esa modernidad, a esa innovación y a esa capacidad de adaptación a lo que viene. Por eso decíamos que quien genera el empleo son las empresas pero si se les ayuda ese trabajo es más fácil y por lo tanto el poder generar empleo que en definitiva es la base pues es mucho más fácil lógicamente. Hace un momento volviendo un poco para atrás ha hablado de sus vecinos de la participación que son muy participativos como se ha visto en la plantación de árboles. Yo me quedé sorprendidísima porque vamos es que estaba allí en todas las rozas. Ahora que no nos escuchen pero nos quedamos muertos de la participación de cómo se ha volvido de satisfacción. Absolutamente porque habíamos dimensionado para 800 personas y se apuntaron prácticamente 4.000 y fue la verdad es que nos llenó de mucho orgullo. Efectivamente ya hemos plantado 11.000 árboles en estos años pero 5.100 fueron durante esa jornada y los días posteriores los remates y esa participación esa vitalidad esas familias enteras pasando el día campero plantando árboles autóctonos bueno pues un éxito que repetiremos el año que viene ya lo digo. Hombre no me extraña y las ganas que tenemos de poder salir a la calle otra vez ¿verdad? y poder pues eso pasar un día en el campo un día divertido y si encima colaboramos con la naturaleza plantando árboles pues es que se puede pedir poco más no me extraña que diga que va a repetir y porque las plantaciones no se pueden hacer todos los meses ya lo sé tienen sus tiempos si no las plantas sería horrible ¿no? seguimos con el tema del medio ambiente bueno no sé que estamos un poco mezclando temas pero bien el tema del medio ambiente porque se nos ha quedado dentro de esto el tema de la recogida de basuras que me ha llamado la atención que es que había zonas del municipio que estaban como un poco marginadas desoladas ahí un poco sí efectivamente bueno ahora contamos con un un contrato nuevo de recogida de residuos de limpieza de mantenimiento de zonas naturales que supone una inversión del 40% más respecto a la anterior 4 millones de euros más al año respecto a la anterior por tanto podemos abordar temas históricos como decías pues por ejemplo el soterramiento de cubos en el casco se soterran 18 bloques de cubos ahora mismo se va a soterrar también en las matas en la zona centro y en la zona central de las matas y luego efectivamente había zonas zonas residenciales donde hemos pasado a recoger directamente a las puertas de sus domicilios zonas residenciales donde además ya no tienen que ir esos días duros de invierno estas noches a 7 de la mañana con la bolsa al punto colector sino que con esos cubos unifamiliares pues incorporamos y cerramos que era algo que teníamos pendiente y queríamos hacer en el municipio lógicamente alcalde vamos a ir a un tema que yo creo que nos preocupa absolutamente a todos vivamos donde vivamos da igual y supongo que las rozas también supongo no sé que las rozas también es el tema de la seguridad unido con el tema del botellón porque el tema del botellón se ha convertido en un problema muy serio pues mira de seguridad lo primero que los vecinos de las rozas saben es que es uno de los municipios más seguros de toda la región porque además hemos incorporado cámaras con inteligencia artificial que lo de la innovación tecnológica me sale por los poros lo veo lógicamente pues tenemos el único sistema en España con esta capacidad de identificación y de tramitación nos ha supuesto una bajada importante en los delitos y un aumento significativo en la resolución de casos y la detención de malos por tanto en ese sentido seguiremos trabajando la guardia civil con la policía local hacen un trabajo extraordinario conjunto y eso nos configura a pesar de tener 95 entradas y salidas porque como sabéis nos atraviesan las 6 la M50 la carretera del escorial estamos muy expuestos bueno pues todo eso está blindado con cámaras que en enero las que faltan por funcionar ya estarán funcionando entonces la policía local lleva desarrollando varios planes a lo largo de estos meses o estos años importantes hemos recuperado el patrullaje a pie hemos recuperado vehículos por supuesto no contaminantes o bicicletas eléctricas por las zonas más complicadas y a eso se une el refuerzo al botellón hemos tenido las actividades por San Miguel donde el dispositivo ha sido tan tremendo que hemos conseguido minimizar absolutamente los incidentes y seguimos trabajando no solo con la policía con drones sino que es lo que casi nos puede preocupar ya no solo el botellón en sí mismo y hemos creado el Club Joven como alternativa que está siendo un éxito hay que dar opciones y estamos en ello sino que con drones y con la actividad de medio ambiente esos entornos naturales donde ahora están yendo a hacer el botellón perdidos por la noche podamos también tener cuidado de ese entorno natural evitarlo y además limpiarlo y cuidarlo sí porque las zonas se deterioran y se degrada claro lógicamente lo de los drones pues igual una maravilla es que le llega le sale al alcalde como es lógico su juventud él ha nacido en esta área y eso se nota y me parece además muy positivo alcalde hay otras cuestiones pues como puede ser el transporte y luego si le parece cerramos con el deporte y la cultura referente también en su municipio pero lo de la mejora del transporte ya he visto que bueno pues han llegado unos acuerdos con la Comunidad de Madrid para mejorar el transporte prácticamente de toda la zona si esto es muy importante porque los vecinos a veces no sabemos y no tenemos por qué que las competencias algunas son del estado otras de la región y otras del ayuntamiento y en este caso es muy importante el esfuerzo que hace la Comunidad de Madrid con la presidenta Ayuso con el consejero en este caso David Pérez para ayudarnos a mejorar nuestras conexiones estamos cerca de Madrid pero a la vez hay algunas áreas que están más aisladas o más separadas por tanto esta apuesta con la mejora del 620 y el 628 esta reforma o reordenación de nuestras líneas interiores esa conexión a un barrio tan pujante como la Marazuela directa por fin a Madrid que no tenía que son casi 10.000 vecinos los que hay ahí que no tenían conexión directa a Madrid por tanto es un compromiso que la comunidad adquirió y que nos está poniendo en marcha también Innova la empresa de transformación tecnológica lleva la idea de esa movilidad sostenible que nos ayude por ejemplo a conectar las zonas empresariales con Madrid o las zonas empresariales con las tres estaciones de tren mejorar la movilidad de las rozas sabemos que es muy necesario muy importante y estamos en ello hablamos mucho de la movilidad sostenible ¿qué es la movilidad sostenible? ¿en qué se diferencia que sea sostenible a que no lo sea? pues claro a nosotros nos ven muchos espectadores que esto de la sostenibilidad pues como que si la movilidad es movilidad y ya está no bueno vamos a ver cada ciudad es diferente pero bueno en las rozas porque por ejemplo ¿cuántos puntos tienen de recarga de coches eléctricos? pues las rozas en esto también es puntera pues las rozas tiene uno que ha sido premiado porque tiene un sistema de alimentación con inteligencia artificial de luz solar y baterías propias va a desplegar 38 puntos ya en estos meses de primavera y otros dos hubs de intercambio la movilidad sostenible pues al final un municipio como las rozas 100.000 vecinos 60 kilómetros cuadrados bueno vamos a pasar de 10 a 47 kilómetros de carril bici para que los chavales los jóvenes puedan acercarse a los institutos en bici si quieren eléctrica o en patinete hay que dar esa infraestructura esos son menos coches luego eso es mejor aparcamiento menos contaminación el poder hacer lanzaderas si yo evito que a Madrid viene más gente a trabajar no somos ciudad dormitorio en las rozas viene más gente de Madrid a trabajar a las rozas que la propia población activa de las rozas por tanto si yo consigo que desde las tres estaciones de tren me vengan a trabajar al parque empresarial o a Europolis o a la calle Chile Europa empresarial con lanzaderas si si se dejaron sus vehículos en la propia estación o en Madrid y yo les recojo y yo les recojo en la estación y les llevo a las zonas empresariales en eso estoy trabajando es menos vehículo es menos contaminación por eso es más sostenible fomento hemos sacado ha sacado la presidenta de la Comunidad de Madrid unas ayudas ahora al patinete eléctrico a la bici eléctrica bueno pues no podrá ser en todos los municipios no podrá ser en todas las zonas dentro de cada municipio y no puede ser para todas las personas y no puede ser para todas las personas pero lo que podamos incentivar y lo que podamos ir reduciendo de coches y de contaminación donde se pueda y con quien se pueda pues bueno será bueno pero también sin penalizar al coche porque hay muchas personas que necesitan el coche si si por eso mínimamente yo yo voy en coche a todos los sitios alcalde hay que incentivar pero porque no me lo ponen fácil porque claro si yo tengo cerca que puedo ir andando a una estación de cercanías o de metro que no lo tengo o sea yo tengo que coger el coche para ir allí o coger el autobús con lo cual no me compensa pero si yo puedo llegar hasta allí y allí tengo una lanzadera que me lleva a mi punto de trabajo es que ya estamos hablando de otra cosa pues en eso estamos exactamente ponerlo fácil para incentivar claro por eso yo voy a todos los sitios en coche pero creo que podré cambiar mis hábitos si se empiezan a dar este tipo de facilidades generar oportunidades que es de lo que se trata por supuesto que sí alcalde nos queda no mucho tiempo pero el suficiente pues para que hablemos de deporte y cultura sin olvidarnos porque yo no me puedo olvidar a los jóvenes ya hemos hablado de las opciones de lo que se está creando para ellos para que el botellón no sea una opción sino que tenga otras alternativas pero los mayores alcalde ya sé que es un municipio es un municipio de gente joven porque si la media está alrededor de los 40 años pues está claro que es gente joven pero bueno algún mayor tienen tenemos 12.500 pues mira 12.500 que también necesitan su atención y tienen sus demandas y nos premian por las políticas de envejecimiento activo ha habido 23.000 participantes en este confinamiento y con los polideportivos cerrados hemos sacado la cultura a la calle hemos sacado el deporte a la calle 23.000 participantes muchos de ellos mayores lógicamente hacer su gimnasia su yoga su estiramiento su senderismo nos hemos volcado en que tuvieran actividad porque eran muy importantes han sido 30.000 espectadores de los 500 vídeos que se han hecho a lo largo de estos meses tan duros para acompañar a esos mayores que se han puesto las pilas con Zoom o Teams o cualquier aplicación de estas y han seguido vídeos de YouTube para estar acompañados han tenido voluntarios que han estado cerca de cada mayor que ha necesitado cualquier recurso y ellos mismos se han organizado para atenderse y para acompañarse también les apoyamos lógicamente en el abono para que tengan gratuito el abono y puedan moverse y desplazarse que es lo que queremos hay que recuperar este tiempo que hemos perdido sí que trabajamos con ellos estamos reformando hemos hecho más accesible uno de los dos centros de mayores el otro está en obras reforma integral más capacidad más actividad y más accesibilidad por tanto creo modestamente que los mayores de la Roza bueno además es que nos los premian tienen mucha actividad y mucha oferta para ellos y como hay mayores de 65 con unas pensiones muy pequeñas y muy bajas igual que estamos fomentando el alquiler joven no nos olvidamos de que hay mayores de 65 que también necesitan esa ayuda para pagar el alquiler fundamental fundamental alcalde que es verdad que hay muchas personas en esas situaciones no es que le quería interrumpir era un matiz sobre que también en las Rozas los mayores bueno pues han entrado en este circuito de la innovación de las nuevas tecnologías más bien porque tienen medios para ello o sea los mayores sin duda quieren acceder queremos acceder pero no siempre lo tenemos fácil por eso es importante el poder disponer de herramientas que te lo faciliten nos quedan un par de minutos uno para deporte y otro para cultura porque volverá alcalde volverá y seguiremos hablando bueno pues hoy ha sido un repaso un poco general pero hablaremos con más detalle matizaremos temas pues no en cultura que es verdad que hemos creado la fundación había ahí unos problemas desde hace muchas décadas para poder reorganizar de otra manera el personal las actividades de cultura hemos optado por crear una fundación municipal que va a tener mayor crecimiento incluso y donde además no solo vamos a poder ofrecer a nuestros vecinos en tener titulaciones oficiales internacionales desde la propia fundación sino el acoger en las rozas la escuela europea de arte vocal la sede mundial que tienen otros países pero poder tener la sede en las rozas e incluimos una actividad porque estamos muy orientados a la discapacidad también ayudamos ahora a los que tienen mayor dependencia pues para motónica para programas de respiro tenemos deporte inclusivo y queremos tener cultura inclusiva danza inclusiva que ponemos en marcha el próximo día 3 de diciembre creo que la cultura se trabaja bien desde luego morimos de éxito y pues hemos tenido que crear el programa tu butaca para que tengan preferencia los vecinos de las rozas en el acceso a las actividades culturales y deporte esto es una frase dos premios nacional del deporte dos premios de estrellas regional del deporte y un premio europeo del deporte que creo que explica bastante bien la trayectoria histórica de nuestro municipio donde seguimos apostando por ello sin duda con esto que nos acaba de decir el alcalde pues ha situado a las rozas deportivamente y que mejor que esos premios tan laureados que han conseguido para cerrar el programa no se puede cerrar mejor sin lugar a ninguna duda aparte que no tengo tiempo para seguir pero sí que me gustaría que volviera y si quiere pues detallemos sobre todo el tema este de la innovación y todo esto que es muy interesante y además que yo sé que la gente demanda bueno pues que se lo contemos hay muchas cosas que contar muchas por eso aquí ya saben déjate historias en nuestro punto de encuentro siempre a su disposición para que nos cuente todo lo que quiera muchísimas gracias al alcalde de las rozas José de la U por haber estado con nosotros una vez más un placer alcalde como siempre un verdadero placer para mí gracias y ahora ya me despido de ustedes y lo hago como siempre pues recordándoles que tienen que estar ahí que no me canso de recordárselos ya saben si ustedes no están esto no tiene ningún sentido así que ya saben aquí les esperamos gracias por acompañarnos un día más y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo